Este lunes, en URUS Radio, continuaremos platicando sobre varios personajes notables en la lucha por nuestra independencia. Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, José María Cos, Manuel Mieri Terán, Antonia Nava de Catalán, Gertrudis Bocanegra. ¿Qué sucedió en nuestras actuales penínsulas de Yucatán y Baja California durante nuestra lucha de emancipación? Esto y más, en URUS Radio, a las 10 de la noche. Gracias por ver el video.